Ahí dice una leyenda En el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de apuñaladas Ahí entre los mezquitales Causante de esas muertes Todo al de ese llamaba A las tres por separado Desde que las amaba Pero a ninguna querida Nada más las engañaba La que pegaba tan mentirosa Visita era de la costa De Chaco Azul, María Inés Pues era era de Reynosa La más brava de las tres Y así yo pierdo la vida Antes que a Santos Valder De blanque laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba De dar a aquellas valientes Que ya de muertas penaban Cuando ya el sol se acercaba Cuando ya el sol se acercaba Cuando ya el sol se acercaba De la costa de Chaco Azul, María Inés Esa era era de Reynosa La más brava de las tres Y así yo pierdo la vida Antes que a Santos Valder Acabé el corrido Las tres mujeres de Santos Valder Gracias Creo que sí Vamos a seguir avanzando con la música